Rosmarita le desea a todos sus lectores feliz año 2020 que este año esté lleno de optimismo cuando esperas lo mejor, recibes lo mejor esté lleno de nuevos proyectos de prosperidad y sobre todo de paz y amor salud y que todos mis queridos lectores sigan leyendo y los que todavía no son lectores únase a la gran revolución por la lectura que tendremos en Panamá comenzamos con siembra de lectores comunitario siembra de lectores en los colegios y ahora vamos para la familia primero individual después grupal ahora que cada familia forme comunidad de lectores para que vean que la lectura nos cambia la vida nos enseña a comprender la vida y también nos enseña a soñar nos da alas para soñar y cuando soñamos y tenemos una voluntad de constancia cumplimos nuestros sueños feliz año para todos su escritora Rosemary Tapia un fuerte abrazo